Bienvenidos a este The Baile Talk. Es el mes de octubre, es el mes de cáncer de mama y no hay nada que nos importe más en este momento que las chichis de todas y de todos ustedes. Y por eso, por primera vez en video, el doctor Gerardo Castorena, oncólogo, especialista en mama, me va a hacer una autoexploración en cámara. ¿Estás listo? Bueno, muy bien, vamos a acomodarnos, Gerardo. ¿Me quito el brasier? Sí, por favor. Ah, ¿verdad? Bienvenido. Muchas gracias. Un placer que estés acá. Les digo una cosa, ya saben que nosotros no solamente hablamos del tema en el mes de octubre, tratamos de que sea un tema recurrente todo el año porque las estadísticas son de horror. ¿Las dices tú? Sí, bueno, el año pasado, 2018, según cifras oficiales de la Secretaría de Salud, fueron 23 mil nuevos casos con 7100 muertes. O sea, es la primera causa de muerte en las mujeres mexicanas mayores de 25 años. Entre 10 y 15 mexicanas se mueren todos los días. El grupo de edad más afectado es entre los 40 y los 59, lo cual no significa que están excluidas todas las demás. ¿Qué es esto? Una mujer que sabe, que sabe explorar, se puede detectar tumores tan pequeños como un centímetro. El tamaño promedio del tumor al momento del diagnóstico en México es de 3.5 centímetros. Y a partir de un centímetro, que es todavía muy salvable, tú ya lo puedes sentir si te exploras. Sí. Yo no sé ustedes, pero yo me agarro las chichis todo el día, si posible. No importa si estoy en la tina, si estoy en una junta, si estoy en el teléfono, pues tú me has visto. O sea, hay que conocerse sus chichis y yo creo que es algo que no hacemos las mujeres. Hay una razón muy especial. A ver, tú lees en un periódico, la forma de hacer la autoexploración es de arriba para abajo, mirando un espejo y te inclinas. Y así y no sé cuánto. Y levantas la mano. Y luego oyes un, ves un programa de televisión y te dicen, no, te tienes que acostar y poner una almohada atrás de la espalda y luego te dicen, no, no, es bañándote y con el agua. Y luego te dicen, no, mira, híncate en cuatro. Entonces, las mujeres se confunden, dicen cuál es la manera de tocarte y luego de arriba para abajo, de abajo para arriba, en círculos, en espiral, que si la técnica de la persiana. Entonces, lo que hacen las mujeres es dicen, no sé. Yo no me toco porque no sé. Y el chiste es tan sencillo como, tócate. Tócate. Como puedas, como sepas, toda. Sí, como te guste. Con jabón, como te guste. Acostar, apagada, parar de cabeza. Bueno, ahí te va una estadística importante. A ver, venga. 50% de los cánceres de mamá los detectan las parejas. Así de... Oye, chiquita, ahí esta bola. Exacto. ¿Así? 50%. Qué interesante. Sí. La misión de este programa, y esto se los digo muy en serio, es que al final, si alguien de ustedes nunca se ha hecho una mastografía, un ultrasonido, o si la última vez que se lo hicieron fue hace más de un año, que de verdad esto las invite, las comprometa y las motive a írselo a hacer. Yo te quiero hacer una pregunta que siempre ha sido mi duda. A ver, número uno. ¿A partir de qué edad te tienes que hacer mastografía y ultrasonido? Dime por qué son los dos. Y tercero, ¿por qué es cada año? La mastografía, por criterio arbitrario, decimos que a partir de los 40 años, es lo que dice la norma oficial mexicana. Esto tiene la razón de que antes de los 40 años se considera una mamá joven. La mamá joven es muy densa, el tejido es muy denso, principalmente si no ha dado pecho, si no ha lactado. La mastografía funciona con base en emitir un rayo que atraviesa los tejidos y se impacta en una placa. Entonces, si tengo un tejido denso y le hago una mastografía, pues el rayo no pasa. Se ve poco. Y lo que yo voy a ver es una piedra. Claro. Una mastografía blanca. Entonces, se recomienda que a partir de los 40 años, como medida general, pero... Pero, y el pero es subrayado y en negritas. Y en negritas. Una mujer que fue mamá joven, que no tiene la glándula mamaria densa, que se puede hacer una mastografía, no es cuestión de seguridad. Es cuestión de que si no me sirve, pues no la hago. Claro, pero has visto tú, que eres oncólogo especialista en mamá, tantos casos de mujeres mucho más jóvenes de 40 años con cáncer de mamá. Sí. Tenemos técnicas especiales para hacer una mastografía en pacientes jóvenes, pero ahí va la segunda pregunta. ¿Por qué el ultrasonido? La mastografía son rayos X y el ultrasonido son ondas sonoras. Nos dan información completamente distinta. O sea, si hay que hacerse las dos. Sí, porque se complementan. Son dos cosas completamente distintas. Por ejemplo, el ultrasonido es raro que detecte puntitos que llamamos microcalcificaciones, que son muy chiquitas, que solo la mastografía lo puede evidenciar. Y en cambio el ultrasonido nos habla de las características del tejido. Es sólido, es líquido, es mixto. Por eso es que pedimos las dos. Definitivamente. Siempre las dos porque nos dan información. ¿Quién se debe de hacer la mastografía y el ultrasonido antes de los 40 años? Principalmente una mujer con antecedentes familiares en línea directa. ¿Qué son? Es decir, tu mamá, tu hermana o tu hija si fueron diagnosticadas antes de los 50 años. Empezamos a monitorear a esas mujeres 10 años antes de cuando fue diagnosticada su familiar. Ejemplo, si a tu mamá le ha diagnosticado con cáncer de mamá a los 40 años, a ti te empezamos a monitorear a los 30. Esa es la conducta. Ok. ¿De acuerdo? Ahora sí. ¿Por qué una vez al año? ¿Por qué una vez al año? A ver, básicamente porque el chiste de la mastografía y del ultrasonido es encontrar cambios que ni siquiera son tumor. Ese es el valor. ¿De acuerdo? Hay signos muy sutiles que solo se pueden detectar si los haces con una mastografía de forma muy temprana. Para que un tumor mamario alcance un centímetro, un tumor maligno mamario, un centímetro que es más o menos esto, pasan entre 5 y 10 años. ¿Qué? ¿Es broma? No. ¿Cómo? Esa es la tasa. Y entre 5 y 10 dependiendo del grado de agresividad. Pero entonces, espérame un segundo, si a ti te encuentran un tumor de un centímetro, eso llevaba cocinándose por lo menos entre 5 y 10 años. Por lo menos. Lo cual significa que entre 5 y 10 años tú nunca te hiciste una mastografía de ultrasonido porque hubiera salido. O que quien vio la mastografía no vio lo que había. Es que entonces aquí es donde les quiero decir algo que yo he aprendido con este hombre súper importante. Tienen que hacerse la mastografía y el ultrasonido en el lugar en que se lo tienen que hacer. Aquí en la Ciudad de México, por si nos están viendo aquí en el país o aquí en el DF, el doctor Gerardo Castorena tiene Mexico Breast Center, que es justamente un... Un centro de cuidado integral mamario. Un centro de cuidado integral mamario. ¿Por qué? Porque hemos hablado de que si no lo lee alguien, un radiólogo, que sólo ve mamá. No mamá, escroto, testículo, próstata, pulmón. No. Que sólo ve mamá. Dos, con un mastógrafo y un ultrasonido moderno, con tecnología de punta, de primera. Sí. Tercero, en una pantalla, no en la Mac, no en la tablet, no en... no. Con una pantalla, con la resolución que tiene que ser para que puedan leer. Así es. Te pueden decir que no tienes nada y si tienes. Así es. A ver, digo yo. La gran mayoría de las pacientes, pero es que hace un año, hace dos años, me hice una mastografía y me dijeron que no tenía nada. Ponemos esa placa, como dices tú, en una pantalla que... y ahí se ve. ¿Por qué? Porque el problema es que necesitas ojos entrenados para ver estas cosas, ¿no? Claro. Y eso es lo que hace la gran diferencia, ¿no? Y cuando dices, bueno, pues el tamaño promedio es de 3.5 centímetros, dices, caray, ¿cómo es que...? ¿Cómo se les fue? ¿Cómo se les fue a tanta gente? O sea, en México Breast Center, por poner un ejemplo, quien te lee tu mastografía y tu ultrasonido es un radiólogo, una radióloga que es mastóloga. Sí, sí. Lo cual me lleva a decir lo siguiente y que siempre lo digo en radio, en todos los medios. Uno tiene que ser corresponsable de su salud. Correcto. Se tiene que acabar la época de sí, doctor. Sí, claro. A ver, ¿por qué, doctor? ¿Por qué no me hace esto? ¿Por qué no hacemos este estudio? ¿Por qué no me checa cada año? Claro. ¿Qué tanta experiencia tiene usted viendo estas cosas? O con más disimulo, así de, oiga, doctor, cuénteme, qué bonito es su consultorio. Y, por ejemplo, este mastógrafo, ¿cuándo lo compró? Y donde te diga, en el 1992 te paras y te vas, ¿no? Sí, la tecnología médica es exactamente igual que el celular, las tablets, las pantallas, cambia a una velocidad. O sea, es como si te dicen a alguien que se va a dedicar a lo mejor a llevarte redes sociales y le dices, ¿qué celular traes? Y te dice, pues traigo un Nokia. No, pues, ¿cómo? ¿Y cómo ayudarte, no? Lo mismo. Ahora, pregunta. Si nos hicimos nuestra mastografía y ultrasonido, digamos que en el mes de octubre del 2018, salió limpio. Octubre de 2019 no lo volvemos a hacer. Y sale algo, ¿cómo pasó eso en 12 meses? Normalmente, es una de dos. O empezó y estamos empezando a detectar ese cambio, que es la idea. O, la segunda es algo, pues, que por alguna razón biológica tiene un desarrollo muy rápido. ¿Y eso sucede? Puede llegar a suceder, es más bien el escenario raro, pero sí puede llegar a suceder. Sugiero que con la pregunta que les voy a hacer ahorita, donde sea que estén viendo este video, se agarran de lo que puedan, porque es muy fuerte. Yo ya sé la respuesta. Muchas mujeres dicen, es que a mí no me preocupe el cáncer de mamá, porque mira, en mi familia nadie lo tiene. Yo estoy súper joven. Soy mamá. Amamanté. No tendría por qué darme. Muy bien, 95% de los diagnósticos de cáncer de mamá en México, estoy hablando de estadística mexicana, no tienen factores heredados demostrables. Es decir, no son genes heredados de padres a hijos. Lo que significa que 95% de los diagnósticos de las mujeres que estamos diagnosticando se debe a estilos de vida. ¿Para qué entrar a eso? Lo que comemos, lo que no comemos, lo que hacemos, lo que no hacemos, lo que tomamos, lo que nos embarramos. Eso es el origen del cáncer. Claro. Y oigan, por si hay algún hombre viendo esta conversación, no solamente es un tema de mujeres. No. Si hay cáncer de mamá en hombres. No, hay dos grandes áreas donde los hombres se involucran. Número uno, los hombres también tenemos tejido mamario. Nacemos con tejido mamario y ese tejido permanece a lo largo de la vida. En la adolescencia, el gran aumento de testosterona y la baja producción de estrógenos hacen que ese tejido no se desarrolle. Pero ahí está, latente, ahí está. Claro que nos puede dar. La segunda, que no es cosa de mujeres, es todos tenemos una mujer querida en nuestras vidas. Si quieres seguir diciendo que esto es cosa de mujeres, pues alguna mujer querida en tu vida puede llegar a sufrir las consecuencias. Mejor nos informamos, nos enteramos y empezamos a acompañar a las mujeres queridas de nuestra vida. Oye, ya te exploraste. Oye, ya te hiciste tus estudios. Oye, ya fuiste al doctor. Le pedimos a todos los seguidores, youtubientes, cuentavientes, que tuvieran dudas sobre el tema, que nos mandaran sus preguntas. Y una de las preguntas más recurrentes a lo que hemos discutido mucho tú y yo es ¿quién diagnostica y quién trata el cáncer? Y te lo pregunto porque yo no sé ustedes, pero por lo menos yo sí he escuchado muchas historias de terror, de me sentí una bola, fui con mi ginecólogo, me dijo que no tenía nada. Un año después y 365 días de tiempo perdido, salió que sí era cáncer. Y hemos hablado mucho sobre el tema de que el oncólogo es el dueño de las bolas. El oncólogo es quien tiene la preparación, el entrenamiento y ya sabes, la sospecha, es el que piensa mal. Entonces, pues quieres a alguien así para que te encuentre una cosa de esas, ¿no? Estamos entrenados en revisión minuciosa de cualquier estudio que involucre cualquier anormalidad. O sea, vale que yo les diga a todos ustedes, si ustedes se sienten una bolita, vayan inmediatamente y directo con un oncólogo, no con un ginecólogo. Hace una diferencia si eres mamá o no eres mamá, si amamantaste o no amamantaste, si tienes prótesis o no tienes prótesis. Es lo que llamamos factores de riesgo. Hay factores que aumentan tu riesgo y hay factores que disminuyen tu riesgo. Te lo voy a explicar muy sencillo. Si tú vives en Cuernavaca y vienes a trabajar al DF, eso no significa que vas a tener un accidente en la carretera de Cuernavaca. Lo que significa es que tu riesgo está aumentado porque vas y vienes diario. Y si tú solo vas una vez al año a Cuernavaca, no significa que no vas a tener un accidente en la carretera de Cuernavaca. Significa que tu riesgo está muy bajo porque solo vas una vez al año. Esto funciona exactamente igual. El haber tenido hijos, el haber amamantado, el tener tejido mamario menos denso, el no haber estado expuesta a hormonas naturales o artificiales desde edades muy tempranas. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, una menstruación muy temprana, muy temprana de edad, 8 o 9 años. O muchos años de exposición hormonal. Una cosa que vemos muy frecuente, terapias de infertilidad. Gente que pasa años y años en terapias de infertilidad. O terapias de reemplazo hormonal después de la menopausia. Pues todos esos incrementan o disminuyen tus factores de riesgo. No, por eso. A mí dame la lista de cuál incrementa y cuál disminuye. Oye, ¿cuál incrementa? Ahora sí que no me los eches todos en una canasta. Ok, y los que incrementan son exposición a hormonas y sobre todo edad temprana. Me narca, le llamamos a la primera menstruación antes de los 9 años. Exposición a hormonas exógenas. Anticonceptivos realmente es poco el riesgo, pero lo recomendable es no te eches muchos años con anticonceptivos. Pero sí, terapias de infertilidad o terapias de reemplazo hormonal. El tener tejido mamario denso también es un factor de riesgo. Pues básicamente esos son los más importantes. ¿Y los pros? Los que disminuyen el factor de riesgo es haber amamantado, tener hijos. Sí, el simple y sencillamente. ¿Por qué? Porque el embarazo no depende de estrógenos, depende de progesterona y eso disminuye tu exposición. Y pues básicamente son esos. Algo que nos preguntaron, si en mi familia hubo cáncer. ¿Mama o no mama? Puede ser pulmón, puede ser páncreas, puede ser el estómago. ¿Yo corro riesgo de que me dé cáncer de mamá? La gran mayoría de las pacientes no, pero hay que evaluar el riesgo individual. ¿Cuándo nos llama mucho la atención una familia? Cuando hay varios miembros cercanos, pueden ser hermanos, pueden ser primos, pueden ser tíos, con diferentes tipos de cáncer. Cáncer de colon, cáncer de ovario, cáncer de próstata, cáncer de mama, en miembros cercanos y en edades tempranas, sí nos levanta la sospecha. Pero la gran mayoría de los mexicanos no tenemos ese factor hereditario. Hoy en día muchas mujeres han decidido que no quieren ser mamás, con todo derecho. Claro. ¿El no tener hijos incrementa tus probabilidades de tener cáncer? Sí, porque aumenta tu exposición a estrógenos. Pero a ver, es que yo creo que mitad y mitad. Me parece un derecho padrísimo. Si no quieres tener hijos, pero sé responsable y chécate. Nuevamente, es un factor de riesgo, no significa que te vaya a dar. Los celulares, los microondas, los productos light, trae brasieres muy apretados, el desodorante. ¿Te puede dar cáncer? A ver, son muchas preguntas. El microondas, cuando tú calientas en plástico, el plástico al tener este incremento de temperatura tan rápido, sí libera si estas sustancias que al acumularse pueden generar... Y todos aquí de... Sí, Marta. Es increíble que no lo sepas. No lo sabía. Lo importante es calentar la comida en cosas que no sean de plástico. Ok. ¿No? Desodorante. Ok, esto fue todo un rollo que generó estudios por todos lados. Un rollo asasazo. Sí, sí. Varias universidades alrededor del mundo se pusieron a investigar. Este es un mito medio construido con maldad, ¿no? Se supone que al usar antitranspirante, que no es el desodorante, se tapan los poros, entonces las toxinas no se pueden eliminar por el sudor, y entonces se enojan y se regresan a la mamá y hacen un cáncer, ¿no? Es un poquito así... De Hansel y Gretel, ¿no? Sí. Bueno, las glándulas sudoríparas no eliminan toxinas. Eliminan sal y agua. Y si no me crees, la próxima vez que sudes, dale una probadita. ¡Bien! Sal y agua. ¡Qué asco, Gerardo! Los celulares, eso es algo que no sé. Todavía está como en controversia. Definitivamente traes un aparato que emite ondas magnéticas y radiación pegado a la oreja todo el tiempo y lo tienes muy cerca de ti. No lo sabemos todavía, pero a mí me parece que sí podría ser. ¿Poquito? Pero en el cerebro. Sí, en el cerebro. En el cerebro. Sí. Yo siento que no. El brasier apretado. El brasier apretado tiene el mismo fundamento que el desodorante. Resulta que si usas brasier apretado, entonces impides el retorno linfático. Porque lo estás apretando a los vasitos linfáticos. Lo estás secuestrando. Y entonces los glándulos linfáticos se enchilan. Se enchilan, se regresan a la mamá y entonces a manera de protesta te hacen un cáncer. Ok. Esa es una pregunta que me quiero detener un poquito. El sistema linfático es parte del sistema circulatorio. Todos hemos visto sangrar una arteria, por lo menos en una película, ¿no? Le cortan el brazo al cuate y sale. Sí, sí. Esa es una arteria. La vena es el típico raspón. Te raspas la rodilla o te raspas el codo y se llena un sangradito vinoso. Así se va llenando poco a poquito. Esa es una vena. ¿Por qué nunca has visto un linfático? No lo ves por una razón. Por cada arteria hay dos venas en el cuerpo. Es decir, si tienes una arteria renal. O sea, por cada arteria hay dos venas. Exacto. ¿Les gustó mi ejemplo? Ok. Si tú tienes una arteria renal, tienes dos venas renales. ¿De acuerdo? Y tienes cientos de linfáticos. Es decir, son hilitos. Por eso es que no se ven. Pues vemos quién estamos entrenados para buscar un linfático. No, no, no. Pero espérame. Lo que te quiero decir es que si los aprietas, hay cientos de caminos que pueden usar. No, por eso. Sí, perfecto. Nada más que ahora me creaste otra duda. Ok. Cuando te estás tocando o acá, ya sabes, te explora el otorrino o tú te dicen, no, estoy tocándote el ganglio. Si tienes el ganglio un poco inflamado, tienes el ganglio. ¿Cómo es un ganglio? Un ganglio es un almacén. No, dámelo en una fruta. No. Es una pasa, es una uva, es un... En tamaño normal, es un piñón. Más chiquito que un piñón. Es una caquita. Normalmente, en condiciones normales. El sistema linfático lo que está es para recoger la basura celular. La célula come y desecha. Ese desecho se va por los linfáticos. Y los ganglios son almacenes temporales de esa basurita. Ahí se detienen y luego siguen su camino, llegan al corazón y de ahí se eliminan. ¿De acuerdo? ¿Cuántos ganglios tenemos? Uy, cientos de miles en todo el cuerpo. ¿Pero por qué hay unos que siempre te los buscan los doctores? Ah, porque son los característicos que nos hablan de alguna alteración en alguna parte del cuerpo. ¿De acuerdo? Les digo una cosa. Si ustedes tienen cualquier duda, uno, hemos hecho unos programas espectaculares que están en nuestro podcast con el doctor Gerardo Castorena. Dos, déjenosla aquí y si es necesario, hacemos una toma dos. Y tres, si ustedes están en la Ciudad de México, vienen a la Ciudad de México pronto, nadie mejor para verle sus chichis, aunque suene muy sexy y erótico, es una cosa médica, que el doctor Gerardo Castorena. Él es médico oncólogo, su especialidad es mamá, no solamente está en el hospital inglés, acaba de fundar una clínica espectacular que se llama Mexico Breast Center y ahí las puede ver a todas y a todos. Voy a dejar la información y los datos de Mexico Breast Center para que puedan hacer su cita y este mes de octubre, aunque no sea su cumpleaños, regálense una buena mastografía, un buen ultrasonido y un buen check up con el doctor Castorena. Muchas gracias a todas. Gracias, gracias, Marta. Y acuérdense, a lo mejor ustedes saben de oncología, a lo mejor saben de mamá, a lo mejor saben de otra cosa. No importa de lo que sepan, siempre hay que compartirlo. Nunca sabes a quién le puedes cambiar la vida. Y a lo mejor este programa hoy, Gerardo, como muchos otros, va a salvar una vida. Ojalá. Gracias. Share knowledge. Bye. Bye. Bye.